Pues hay razones más que sobradas para oponerse a este proyecto de ley que opta por multar, por obligar, por intervenir, por subir los impuestos a los propietarios. Por la privación de la libertad y de la propiedad guiada por criterios única y puramente ideológicos. Una ley que amenaza con el Estado policial para investigar lo que haces o dejas de hacer con tu propia casa. Aquí no hay nada que investigar en el ámbito de la responsabilidad política y de gestión. La respuesta no está en el sumario, que no está en el sumario, ni está en los servicios jurídicos, ni está en los técnicos. La respuesta a esta gravísima crisis política de credibilidad, de honorabilidad y de gestión la tiene el presidente Miguel Ángel Revilla.